Hola postradicto, me llamo Pilar y estás en mi canal de postres originales. Hoy te traigo una de las recetas básicas que hago casi todos los días, cuando es la temporada de fresas. Se trata de un batido de fresa que te aseguro que está delicioso y es una opción perfecta para que los más pequeños de la casa disfruten de esta fruta. Así que, ponte manos a la obra y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitar van a ser fresas, leche, yogur y azúcar. Recuerda que en la cajita del vídeo te dejo todos los ingredientes y las principales propiedades de las fresas. Primero vamos a limpiar bien las fresas, las dejaremos libre de hojas y las trocearemos por la mitad. Reserva alguna en el caso que luego quieras utilizarlas en la decoración. Y si no tienes fresas frescas, puedes usar fresas congeladas. Después introducimos en el vaso de la licuadora o en el vaso de la batidora eléctrica el yogur, las fresas y la leche. Y lo batiremos hasta tener todas las fresas bien trituradas. Yo en este caso no le he puesto azúcar, pero si quieres ponerle te recomiendo macerar las fresas. Para ello deja las fresas troceadas junto al azúcar en la nevera durante aproximadamente 30 minutos. Y a mi me encanta la textura del batido al usar yogur, pero si no quieres usarlo, simplemente tendrás que poner más leche. Y el yogur puede ser natural o también edulcorado. Y puedes usar también cualquier tipo de leche, es decir, entera, semidesnatada o desnatada, leche sin lactosa, una leche vegetal e incluso agua de coco, con lo que le vas a dar un sabor de lo más delicioso. Y una vez listo, en el caso que no hayas puesto azúcar, puedes comprobar el dulzor por si le falta algo. Guardaremos la jarra en la nevera para que se enfríe, aunque si no puedes esperar, puedes ponerle algo de hielo y triturarlo junto al resto de ingredientes. Y para servirlo, hazlo directamente sobre un vaso alto con pajita. Y puedes decorarlo de forma opcional por encima con nata montada o helado. También te digo que en el caso que no quieras encontrar los saqueños o lo que viene siendo los puntitos de fuera de la fresa, sobre todo si lo van a tomar los más pequeños de la casa, es que antes de servirlo, lo cueles. Y si quieres preparar un helado de forma rápida, vierte la mezcla directamente en moldes de helado y congélalos. Y conseguirás un postre muy natural y saludable que gustará a todos en casa. Así que espero que te haya gustado este batido de fresa, porque has visto que es fácil y rápido de hacer. Vamos, ideal para el desayuno o la merienda. Pero lo que más me gustaría es que te pongas manos a la obra, lo prepares y me envíes una foto para compartirla con todos los seguidores. Para ello te dejo todas mis redes sociales en la cajita del vídeo. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo.